Se ha confirmado que es un motorista quien ha perdido la vida en el carril del Transmetro, específicamente en la Aguilar Batres I-35 calle. Una persona más que acompañaba a esta persona que ha fallecido ha sido trasladada hacia la emergencia de un centro asistencial por los socorristas de bomberos voluntarios y bomberos municipales quienes han acudido a este sector. Ya los agentes de la Policía Nacional Civil, bomberos municipales, Policía Municipal de Tránsito se encuentran en este sector regulando el tránsito. Repetimos, en este sector del Aguilar Batres I-35 calle, una persona de género masculino que viste un pantalón de lona de color celeste, tenis celestes y también una camisa blanca. Murió en el sector del Aguilar Batres con dirección hacia el sur. Tome sus precauciones, rutas alternas, ya que el tráfico en este sector podría complicarse en los próximos minutos. También el cuerpo queda sin vida en la vía del Transmetro. Es decir, que también podría complicarse las rutas del Transmetro con dirección hacia Segma, hacia el sur y específicamente a las personas que también se conducen hacia Villanueva, a Matitlán y esa jurisdicción. Con la inmediata desde la Radio Sonora, la única con cobertura nacional. Gracias, Eduardo Perea. Complicaciones tras este accidente en el que pierden la vida los dos motoristas. Obviamente, las acciones de rigor... ...